¡Hola! ¿Cómo anda gente linda? ¿Todo bien? ¡Bienvenido al Fogón! Fogón de la Patria Grande, un gran puente musical que de la patria oriental a toda América expande, tratando de que comande la cultural expresión, llegando a cada rincón de toda América entera, para que por nada muera nuestra gaucha tradición. A partir de este instante damos comienzo a una edición más del Fogón de la Patria Grande, con la conducción del payador Diego Sosa. Para comunicarse con nuestro programa, hágalo a través de mensajes de texto y WhatsApp al más 598-95-220-211. Para enviar un correo electrónico, hágalo a fogondelapatriagrande.com Y para escucharnos online en todo el mundo, hágalo a través de la página web fogondelapatriagrande.radioestring321.com Seguí con nosotros, Haciendo Patria. Chacarera pa'l fogón De mi pago el que yo quiero El que enciende el corazón De cantores y musiqueros Se enciende el fogón no quiero Pa' qué dejarlo apagar Tradición en la campaña Y todita la ciudad Muy pero muy buenas noches queridos amigos ¿Cómo andan ustedes? Espero que bien, ¿eh? Es un gustazo de reencontrarnos nuevamente en esta edición sabatina del Fogón de la Patria Grande Cerrando la transmisión semanal Por lo menos en este horario de las 20 horas Así que el abrazo fraterno Y desde luego mañana estaremos como siempre Como ya hace 14 años A través de Radio América Por las 1450 M Vamos a empezar con música Che, ¿dónde está la música? A ver Bueno, yo ya tengo el mate pronto Tengo la guitarra Tengo ganas de escuchar algunas canciones Que hace mucho tiempo no escucho Y que grabé hace muchos años también Cuando tenía 20, 20 y poquitos años, ¿eh? Voy a cantar una huellita hoy Vamos a recordar otro tema Del gran peregrino Torre De Carlito Molina Este Y voy a recordar a un poeta también Uruguayo Oriental A Don Tabaré Reúles Pero a través de la grabación Ya que grabé una obra que se llama Los de Aura Bueno, pero le decimos a los amigos Que sean bienvenidos Vayan acomodándose en el sillón En donde sea que nos estén viendo Si estás trabajando Si estás en tu casa En donde sea que nos estén viendo Viste que ahora con el celular Es facilísimo Agarrás el celular Mirás el programa Escuchás También tenés la página web disponible Fogondelapatriagrande.radioestream321.com Y escuchás el audio de nuestro programa Pero si querés ver esta cara angelical Lo podés ver a través del Facebook En la página Fogón de la Patria Grande Y en los perfiles Diego Sosa Pallador Diego Sosa Pallador Diego Sosa 3 Y en los diferentes grupos y páginas de la red Bueno, vamos a empezar con la música Así me da tiempo para ir compartiendo el video El saludito para todos los paisanos Que estén escuchando por ahí por la página Y... A ver... Cristian Silva Bien, le mando un abrazo grande A Cristian Silva Que me acaba de mandar un mensaje Al Whatsapp Que por cierto no les dije el número 095-220-211 095-220-211 Para Uruguay Para Argentina, Chile, Brasil Cualquier parte del mundo Le agregan el prefijo Más 598-95-220-211 Y la primera que se ha conectado en el día de hoy Es mi amiga Alice González A quien aprovecho a saludar ¿Cómo estás, Dieguito? Dice Después de una hermosa tarde se vino el frío ¿Vos sabés una cosa que sí? Les voy a contar Cómo fue el día de hoy acá en Montevideo En Montevideo arrancó una jornada Pero divina Divina Tanto así que como a las 2, 3 de la tarde Yo andaba de camiseta Pero así Naturalmente Como una tarde Cuasi primaveral Por no decir Este... Cálida, ¿no? Pero vos sabés que a las 4 y media 5 de la tarde Empezó a levantarse una brisa fresquita Se empezó a encapotar para todos lados Dije Bueno Vámonos Antes que nos rajen Un frío el aire Congelado el aire Y bueno Ya lo venían diciendo Los... Este... ¿Cómo que se le llaman? Este... Los astrónomos Esto lo... Los... Meteorólogos Ahí está Nada que ver Meteorólogos venían diciendo De que mañana se viene la lluvia En Montevideo Aquí en la zona sur No sé Para el norte Pero bueno Este... Se viene la lluvia Baja la temperatura Se desploma la temperatura Vamos a tener máxima de 14 grados En Montevideo En la zona sur En la franja costera Recuerden que Uruguay Es toda costa Salvando desde Rocha Hasta el norte ¿No? Que es donde La frontera seca con Brasil Pero hay río Pero toda la franja costera De lo que es Todo el litoral oeste Litoral suroeste Que vendría a comprender Colonia San José Canelones Montevideo Maldonado Y hasta Rocha Un frío Que ni te digo Impresionante Pero vamos a empezar con la música Che Vayan poniendo sus mensajitos Dice Buenas noches a todas las paisanadas Dice mi hija Jessica Que estará gana Che ¿No quieres salir? Dice No papá Mañana Mañana salgo en el programa Se hace de serbo Viste Es peor que el padre Bueno hija La gente te está reclamando Así que acercate Si querés Si no mañana sale A las 15 y 30 Mañana vamos a estar en Radio América Este saliendo por la 1450M Como ya hace años Y la www.cx46.com.oy Che Voy a comentarles algunas cositas Que estuve escuchando en Radio Me gustó algunas notas Que han hecho Los colegas comunicadores Muy bueno che La verdad que Muy bueno Voy a buscar Para siempre Si arranco con ese tema Ahora si Bueno gente Para siempre Les voy a contar la historia De este tema Para siempre Es un tema que Lo compuso el gran peregrino Torres Y yo lo musicalicé Hace algunos años Estamos hablando Que este tema Lo musicalicé En el 2010 2011 más o menos Pero lo vine a grabar En el 2013 En mi último disco Que se llama Gastando rimas No sé si la calidad Auditiva Es la mejor Pero bueno Por lo menos El mensaje Está bueno Y se lo dedico A mis viejos amores Para siempre Se llama Y después cuando escuchen La letra Se van a dar cuenta De por qué Hablo de mis viejos amores Ahí la tenemos La canción Herido por tu traición Me voy para no volver Ingrata porque olvidaste Lo que juraste Llorando ayer Ingrata porque olvidaste Lo que juraste Llorando ayer Se va la otra En mi dolor Comprendí Que todo fue falsedad Que has pretendido engañarme Para matarme Con tu maldad Que has pretendido engañarme Para matarme Con tu maldad Y como adiar No aprendí Y a maldecirte No sé No pudiendo ya quererte Tras mejor suerte Me alejaré No pudiendo ya quererte No pudiendo ya quererte Tras mejor suerte Me alejaré Seguro Yo sé que lejos de aquí Donde no te pueda ver Olvidaré Olvidaré tus delicias Con las caricias De otra mujer Olvidaré tus delicias Con las caricias De otra mujer Se va la otra Que se acaba Porque me enseñó El sufrir Que cuando es hondo El dolor Hay que matar El desvelo Con el consuelo De un nuevo amor Hay que matar El desvelo Con el consuelo De un nuevo amor Y si vuelvo a ser feliz Al lado de otra mujer Llorarás tu acción Cobarde Viendo que es tarde Para volver Llorarás tu acción Cobarde Viendo que es tarde Para volver Muy bien Muy bien Muy bien Buenazo Buenazo A la jineteada Ahí estamos Cantando para siempre La autoría De Peregrino Torres En letra Y música De quien les habla Así que bueno Lindo tema Para aquellos Que tengan una espina En el corazón Pero de flores Y espinas Están compuestos Los jardines Bueno Bueno Me permiten Si me permiten Me voy a llevar Un matecito Así empiezo A leer los mensajes Porque hoy La noche Joven Mañana No se trabaja O muchos De los que Trabajamos Habitualmente Tres semanas Los domingos Descansamos Aunque yo No descanso No tengo vacaciones No tengo Nada Los que trabajamos Por la cuenta Solemos trabajar Día y noche Y todos los días Y sin parar Más ahora Hay que estar agradecido Gente De que uno tenga Trabajo Es importante Y desde luego Agradezco Más allá De mis clientes A mis amigos También Porque Considero que Los clientes Suelen ser Mis amigos Son los que Nos dan trabajo Porque evidentemente Yo Me dedico A trabajar Por la cuenta En el tema Construcción Pintura Hago todo El tema De restauraciones De casa Y de eso Vivo Todos los días Más allá De la música Gracias a Dios Que me dedico A otras cosas Si no en esta cuarentena Estaría Como decía mi abuela Tirando piojos Con la onda Imagina la gente Que solo sabe cantar Que no sabe agarrar Una pala Que no sabe ni barrer Yo digo Me da pena Porque Si no sabés Dedicarte a otra cosa Y ahora En esta cuarentena Que no podés hacer Espetáculo No podés hacer Yo que sé Clases presenciales No podés No sé Te entra una frustración Menos mal Que yo aprendí A hacer de todo Bueno gente He estado Compartiendo El video Pero todavía Me resta Por Pero que cantidad De amigos Que se han prendido Che Jessica Sosa Mi hija presente A ver Presente sea En la administración Por favor Señorita Jessica Sosa Le está requiriendo La audiencia Alejandro Vidal Dice Buenas tardes O buenas noches Si hasta ahora Buenas noches Alejandro Yo le decía A mi hija Cuando llegué Ahora hace un rato Le digo Che que increíble Son 5 y media 6 de la tarde Ya es de noche Acá en Montevideo Che Como se extraña Como se extraña Américo Cervetti Lewis Caballero Walter Pedroso A ver Para que Walter me parece Que en cualquier momento Lo voy a llamar Para los talleres Palladores Al hombre Anda Anda fino en la pluma Dice Son placeres de la vida El compartir Los momentos Esos que alegran La vida Esos que te hacen Sentir también Es lindo Paisano El El amargura Lentamente Sin premisas Sin apuros Y haciéndole caso Al ambiente Y para terminar La charla Y atenderlo Amigazo Le recuerdo Que este cantor Le escucha Desde temprano Buah Loco Viejo Sacate la pulpita Al diente Pero Te me estás poniendo fino Para el verso Walter Lo pangario Buenas noches Pachador Diego Sosa Dice Ángel Américo Cervetti Mi gran amigo Ángel El colega Raúl de los Santos Que mañana va a estar A las 12 y 30 Según él Con el asado pronto Y una manjuana De 10 litros De vino tinto No sé que artista Va a tener mañana Pero creo que A las 12 y media Invita a toda la paisanada Que lo escuche Después le paso La dirección Así lo visita Le comen todo De mi parte Le dejan los huesos Pelahorma Y el vino Bueno Si quieren tomarlo Toma José Luis Ortiz Dice Saludos Para Guichón Paisandú El abrazo Para todo Guichón Para todos Los pagos De Paisandú Aurora Campos Es una de las oyentes De Paisandú Que siempre Siempre Está prendida Y ni hablar De los saludos Que tenemos que mandar A los colegas Sanduceros Bueno Raúl de los Santos De Paisandú Es de allá De Pueblo Morató Y después tenemos A Luis Lorenzo González Que es el payador oriental Que está allá En Entre Ríos Tenemos al bigote Juan José Nelsi Porque no es un payador Con bigote Es un bigote Con pata Es una cosa Impresionante Yo para mí Que debe ser Como tiene Como un alien En la cara Es como que Lo poseyó Viste Está poseído Por ese bigote Tiene vida propia Ese bigote Juan José Nelsi Impresionante Va caminando Y se le mueve solo El bigote Walter Pedros A ver A ver Otro mensaje más Ah pero A ver Voy a saludarlo A mi amigo Locutor y payador Mientras me arrimo Tranquilo Y voy templando Mi voz Y para que se arme El ambiente En el frío Escarciador Le tiro algunas astillas Term Precioso Fogón Que le pareció Cuñado No che Cuñado No que Mi hermana Está soltera Pero dice que No quiere saber nada Dice que Si no tiene estancia Y 1500 hectáreas No 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 Pero ni levanta El tubo Dice Que antiguo Te acordás Cuando decíamos Ni el tubo Levantaba Cuando hablábamos En teléfono fijo Ahora lo tengo muerto Acá el teléfono fijo Mirá lo que Lo tengo acá ¿Sabés quién me llama? Luisito Bulfo Porque lo tengo De adorno Solo los domingos Cuando llama la audiencia Cuando salimos Radio América Bueno gente Vamos a seguir leyendo mensajes Y le voy a cantar otra canción Verónica Mancilla Nos está acompañando El Oscar Palito Alonso Hablando del Oscar Palito Alonso Antes de leer su mensaje A ver pará Hola Diego Por acá estoy Muy buena la nota de hoy Con el payador Santiago Luna Y aviso Te está compartiendo Desde Olavarría Mi amiga Gaby Luisa Va el saludo para ella Muchas gracias Gaby Un besote grandote A Gaby Que hace añares La tengo de amiga En las redes sociales Una gran amiga Y que también sigue El programa de Santiago Hoy más temprano A media tarde Estuvimos conversando Con el loco Luna El loco Gurí Luna Como se le llama Allá en Santa Fe Lo saludo a él A su señora Trinía Branque Que también es payadora Y que muy pronto Van a ser papás Van a ser papás Hermosa la señora De Santiago Luna Pero si sale con la cara De Santiago el niño Pobre criatura Que tortura Que bueno Está Que va a ser Trinidad Es lo que elegí Ya está Que va a ser Bueno El saludo para él Y muchas gracias Desde luego En serio Por la nota que me hizo Estuvimos hablando Un poco del arte De la payada También de las realidades Del Uruguay Y de la Argentina Bueno Puntualmente Me tocó hablar Del Uruguay De lo que estamos viendo Por estos días Y que estamos deseando Que se revienta Muy pronto Julio Núñez El querido colega El payador Que está allá En los pagos De Tranquera Rivera Si no se me mudó Sigue allá por Tranquera Y hace un ratito Hablando de entrevistas Estuve Escuchando atentamente Un ratito A Gustavo García Quien aprovecho a saludar De ahí De Radio San Salvador Y también Estuve parando la oreja A la entrevista Que le hizo mi amigo Juanjo Viola En Radio Guayhuaychú LT41 Una muy linda nota Que le hicieron A los colegas José Silvio Curbelo Y Marta Swin Hablaron un poco De su vida De su historia Y bueno De cómo ve La actualidad En el arte De la payada Ahí por ahí Comentaba Este Comentaba Que Que bueno Quizás En algún momento Va a tener que dar Un paso al costado Para darle paso A la juventud Vuelve la ley de la vida A mí en algún momento Seguramente cuando yo llegue A la veteranía También Voy a tener que delegar El arte A la muchachada Y yo Bueno no sé Seguir este Tratando de dar un consejo A quien me lo solicite Por suerte Hay mucha gurizada En el arte del payador Aquí en Uruguay Estoy muy feliz Más temprano Más temprano A la mañana En un canal de aire El canal 10 De aquí de Uruguay Pusieron una nota A uno de los integrantes Del taller Del payador Uruguay A quien dirijo Ese taller Joaquincito Rodríguez Que tiene tan solo 13 años Es uno de los payadores Más jóvenes del Uruguay Y estuvo Saliendo por la televisión Para todo el país Y me llena de orgullo Ver a un gurisito Tan Tan Chiquito Con 12 13 años Y que ya improvise Con ese ímpetu Y ni hablar de Brian Flores Que es el más Joven de los payadores En Uruguay ¿Saben cuántos años tiene? Brian Tiene 11 años 11 años Es impresionante Su gurí Y mirá Y Julio Núñez Si no me equivoco Creo que el nietito De Julio Núñez Iba En cualquier momento A aprenderse En el arte Así que Festejo eso Che Bueno No los quiero aburrir Con más chachara Vamos a escuchar un tema De nuevo Y Y sigo leyendo mensajes En este caso Ya recordamos Para siempre Ahora vamos a poner Y me gustaría Que escuchen A ver A ver Que escuchen este tema Porque A ver Que opinan ustedes Si se ajusta A la realidad Actual ¿No? Porque Más temprano Me decía Gustavo Núñez Me preguntó justamente Dice Che El tema ese Que grabaste vos Los de Aura ¿De quién Era el autor? Me decía Porque lo escuché Por Carlos López Terra Pero No sé Y le digo Tabaré Reules El poeta Tabaré Reules Lo leí en un libro Que me lo alcanzó Luis Bulfo Me enamoré Me enamoré De la poesía Dije Esto lo tengo que grabar Así en la misma noche Que me dio el libro Le saqué una copia Y lo grabé En la misma noche Y así quedó Los de Aura Fíjense Una poesía Que tiene Casi 100 años ¿Cómo se ajustaría Y cómo se ajusta Contemporáneamente A la actualidad En muchas cosas Que dice Tabaré Reules Que Tabaré Reules Para que ustedes sepan Es un gran poeta Y un defensor Del tradicionalismo Como lo fue su padre Elías Regules ¿Que saben quién fue Elías Regules? El primer Tradicionalista Que fundó La primera sociedad Criolla En América Que está ubicada Aquí en Montevideo La sociedad criolla Elías Regules Que está ubicada En la zona de De Portones En la avenida Bolivia Muy próxima avenida Italia Tiene Creo que 100 años O más Me parece Sí 114 años Me parece que tiene Esa sociedad criolla Y Tabaré Reules Siguió por el camino Del padre Escribiendo poesías Y demás Y escribió esta obra Los de Aura Que vamos a ver Si la escuchamos Y me gustaría Que la gente opine Y Emiliano Suárez Le mando un abrazo Grande A Emiliano Suárez Que está escuchando Desde Minas de Corrales Rivera Un abrazo gigante Y luego del tema Seguimos leyendo Más mensajes Y Más comunicación Dice Pasame ¿Quién me enseñó De José Larralde? Bueno Vamos a Poner el tema En breve Ya te complazco Emiliano Suárez Pero antes Vamos a escuchar Los de Aura Ya los vi de pasar Como en tropilla Díban amontonados Por la vereda Mirando con desprecio Tuita el mundo Como si tuitos Menos que ellos fueran Planchada A fuerza Peina Y de gomina Lustrosa Y bien licita La cabeza Como ternero Que la envió La madre Aburrida Estar presa En la manea Un cinto Bien ceñido A la cintura Como cinchón Que el cojenillo Aprieta Mesmo al revite Al saco Pa' que luzcan Al tranquear Apurado Las caderas Con la cara Blanqueando El polvadera Y afeitado A los perros Hasta la ceja Se meneaban Prociando Alegremente Con vocecitas De mujer enferma Yo los vi de pasar Y al contemplarlos Ancina Con su pinta Amarillenta Medio como Pie al agua El pensamiento Me pregunté Son hombres O son hembras Son los mozitos De auras Me dijo uno Sacándola Mi duda De la rienda Los que pretenden Reírse Haciendo mofa Del tipo Macho Que pobló Esta tierra Los que quieren Borrar la historia Gaucha Pa' que no quede Ni el recuerdo De ella Y se burlan Ardiendo En sangre Gringa Del himno Del escudo Y la bandera No puede ser Le dije Que en tu había Vive la fibra Gaucha Que es la nuestra Esos son Lobizones De la raza Cabrasteando A tirones Con su pena No puede ser No puede ser Porque no tienen Garras Pa' jinetear La vida Cuando es fiera Gaucho Sin corazón Y sin coraje De guante Blanco Pero de alma Negra Yo los vi De pasar Y mientras Divan Como tropilla Que no tiene Yegua Sentí mover La lonja En mi rebenque Y sonar La rodaja En mi espuela Y sentí Corcoviar En mi garganta Una voz Que punteaba Campoajuera Porfiando Pa' poder Gritarles Gringos Indignos De llevar La sangre Nuestra Condimentos El Fogón Somos una compañía De sabores Con historia Arte Y tradición Presentes En cadenas De carnicerías Pollerías Pescaderías Y un sinfín De emprendimientos Gastronómicos Con más de 80 Variedades De condimentos En sus diferentes Presentaciones Para el hogar El comercio O la industria Gastronómica Elaboración Con productos Naturales Con materia prima Especialmente Seleccionada Sin sal Sin químicos Sin aditivos Y sin conservantes Visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy Y conozca más De nuestros productos Realice su consulta O su pedido Al teléfono 2695 80 01 O al celular 096 565 875 Condimentos El Fogón Desde 1978 Abrazando a las familias Con calor Aromas Y sabores Correcto Y sabores La 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 bueno estamos escuchando un tema de tabanés regules como se lo había anunciado un gran poeta oriental que también saben que una cosa como como cosa del destino tabanés regules también tiene una sociedad criolla que lleva su nombre en sociedad criolla tabarés regules y si no me equivoco está ya los pavos de soriano el abrazo para julio núñez como decíamos allá en tranquila riberas saludos para guichón paisandú nos decía josé luis ortiz un saludo a todos guichonche walter pérez nos acompañe como andas walter querido jennifer adriana da rosa como estás jenny beso para vos para él y da también soledad silva viera dice buenas noches digo que pinta hoy es visto como no puse que no no si no yo me he visto de gala para salir al aire y pensar que antes ni teníamos salida en la radio y salíamos de jorge chanclín de la gente ni se enteraba pero ahora si no te cambia de camisa dice éste no ni se baña más claro salís todos los días maquina en condiciones porque ahora no hacemos más radio hacemos radio y televisión al mismo tiempo es una cosa increíble esto en vivo en la interacción de las redes sociales es algo que nunca me hubiera imaginado en la vida de estar haciendo radio y esta comunicación tan fluida con la gente en toda américa y en gran parte del mundo buenas noches digo que pinta hoy saluda todo lindo día fue pero frío ahora está duro en el pinar es el pinar en la costa de oro canelón de canelones no la tierra canaria ahí la lloranda castro nos está acompañando dice valder y josé dos santos buena noche amigo asistiendo aquí en no va palma río dozul abrazos y buen trabajo ahí no estudio muchas gracias valder y un abrazo para vos y para todos los hermanos de río grande de suble y río sol también fernando rodríguez hola cómo está un saludo ayer en valle y en valle y ordoñes que va a llevar con velar perdón este que dice en para un poquito hola cómo está un saludo ayer en valle y ordoñes otro en casa con mi señora en cardona soriano abrazo a o sea que están en diferentes localidades y escuchando al mismo tiempo bueno un abrazo grande para la patrona fernando gracias por estar asistiendo a nuestro programa es un gustazo de que bueno dos queridos amigos estén en la distancia escuchando como también nos ha pasado de tener dos hermanos por ejemplo el caso de adriana rodríguez que estaba acá en montevideo y ernesto rodríguez en eeuu se encontraban atrás de la transmisión gustavo díaz dice por allá andaremos entonces por lo de raúl de los santos dice un abrazo digo sosa y saludos para todo el pueblo merinos departamento paisandú bueno un abrazo grande para merino morató para todas las localidades del interior holga sena dice buenas noches felicitaciones desde rosario departamento de colonia que linda audiencia tenemos en colonia che que lindo en salud payahor sosa nos dice gladis parra gracias el colorado maldonado dice bueno el programa desde florida que linda la gente del interior de nuestro país del uruguay están presentes bueno gente antes de cantar un tema de carlito molina y después le recuerdo que condimentos el fogón desde 1978 y palabra mayor en uruguay en lo que refiere a condimentos y especias condimentos el fogón es una compañía de sabores con historia arte y tradición presentes en cadenas de carnicerías pollerías pescaderías y en innumerables emprendimientos gastronómicos con más de 80 variedades de especias y condimentos en sus diferentes presentaciones para el hogar comercios e industrias gastronómicas productos totalmente naturales materia prima especialmente seleccionada para la elaboración sin sal sin químicos sin aditivos y sin conservantes te invitamos a que visites la página web www.condimentoselfogón.com.uy y conoce más sobre sus productos pero atención porque condimentos el fogón crece y crece y se expande a nivel nacional quiere llegar a todos los rincones del país con sus productos y para ello solicitamos la colaboración de los queridos hermanos orientales en el interior de nuestro país quiere formar parte de la familia de condimentos el fogón y trabajar en equipo bueno tenés que comunicarte al 096 565 875 096 565 875 o 26 95 80 0 1 para sumarte como distribuidor de los productos de condimentos el fogón en todo el país bueno le voy a cantar vos sabés que hoy estoy medio nostalgioso voy a cantar un tema que hace mira por lo menos si 15 años que no lo canto es una huella pero una huella canción no es una huella huella como como se le conoce para la danza es una huella estilizada más bien dicho no que la música también se la puse yo y es de la autoría de carlos molina hay que hay que aclarar siempre la autoría de la letra de quien es yo hemos musicalizado muchos temas de muchos apoyadores pero también he compuesto muchas canciones que dicho sea de paso los invito a buscar en youtube donde tenemos cantidad 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 de temas para para la difusión huella de mal querencia se llama esta esta canción es de la autoría de carlos molina en letra y la la música es de quienes hablan y las mozas de mi pago no me quisieron yo era cantora fe la cita la música es la mucha cita la música es la música que ésta era el albero pude dar la乐 clave, cl Poplar es una mon finger y pe طara la música que es lo que tengo bueno Ella tal vez soñaba en un estanciero Y yo no tengo un rancho pa' caerme muerto O ella de malquerencia duró tormento Reventando caballos, vivos, huyendo Se va la otra Porto campos de ausencia como los vientos Y mando la sombra con mis recuerdos Yo soy pájaro libre, distancia y cielo Los que nacen con alas miran más lejos Al ceponcho y guitarra me fui en silencio Al encuentro del alba que arde a los cerros De tanto andaré camino, gastando tiempo Tengo escarchada el alma, cordillo el pelo Triste andar sin creencia de forastero En poncha o en la sombra como un misterio Mi agencia una chinita, tal vez la quiero Me curó las heridas que otras me abrieron Nunca volví a mi pago, será el despecho Una víbora fría como el desprecio Y aunque extraño mi tierra, no sé si vuelvo Muy bien, huella de malcrencia Me hace recordar a mis viejos tiempos Cuando noviaba a los 20 años ¿Cómo pasa el tiempo? Pensar que esta canción la grabé cuando tenía 20 años Y ya voy rumbeando los 40 Bueno, de la autoría de Carlitos Molina Ahí estábamos compartiendo este tema Bueno, vamos a buscar el tema de Emiliano Suárez que nos pedía un tema Pero vamos a chequear los whatsapp Vamos a seguir escuchando y viendo A ver que dice la gente Amigazo, pasate pie a un tambero de nuestro amigo Walter Aguiar Y dedicáselo a Oscar Gómez Un tremendo guitarrero que se unió a la transmisión Pero doblemente entonces lo vamos a complacer Al querido Oscar Gómez Y ni hablar a Walter Walter Pedroso que es un oyente de fierro Está todos los días prendido a la transmisión Y hoy sábado ¿Qué otra cosa te queda por ver? Sábado A esta hora es especial para tomar su matecito Compartir algunas cosas Bueno, vamos a complacer esos temas que nos pedía Emiliano me pedía ¿Quién me enseñó? Uh, está buenazo ese Vamos por parte entonces, eh Ahora vamos a ver si los complacemos los dos Y ustedes que están en el Facebook también Pueden poner algún temita si quieren Para escuchar que dentro de lo posible vamos a tratar de complacer, eh Olga Sena, ya lo habíamos leído Este ya está Alejandro Brás, bienvenido Alejandro Ariel González también, bienvenido Diva Raquel apareció la diva de la transmisión Hola Diego, buenas noches A cuidarse del frío, abrazo amigo mío Y saludos de mi esposo, bendiciones a ti, a la familia, a todos en general Bueno, muchas gracias Diva El Oscar Palito Aronso dice Volvé otra vez a rascar la viola Que aún le pica y canta Pal que critica del gaucho Walter Aguiar Bueno, bueno Está, te canto, te canto pal que critica Oscar La próxima canción es para vos Pero no te desprendas de la transmisión, eh Les voy a cantar pal que critica en vivo Pero antes vamos a ver si Ponemos estos temas que nos están pidiendo ¿Quién me enseñó? A ver, ¿Quién me enseñó? De José Larralde Así saludamos al pueblo argentino también, eh Con ese gran artista Un referente de... Del folclore argentino Y regional también, ¿no? A propósito de eso, hace poquitos días Se estuvo conmemorando el día del folclore No sé si es día nacional o regional Me gustaría que los hermanos argentinos me digan Si el día del folclore Por la memoria y la recordación de Chazarreta Bueno, se conmemoraba el día del folclore, ¿no? En Argentina, hace poquito, creo que fue ¿Quién me enseñó? A ver Esperemos que mañana no llueva Porque mañana viene Luisito Bulfo Mire que mañana vamos a salir en vivo Pero a las 3 y media de la tarde Es decir, a través de las redes Vamos a estar a las 15 horas Ya estamos conectados para Facebook Y 15 y 30 salimos en vivo Y en directo por Radio América 1450 AM Y la www.cx46.com.br Bueno, Emiliano Para atender a tu pedido, entonces Vamos a poner ¿Quién me enseñó? Del gran José Larralde A mí me... De José Larralde me gusta el verso ese que dice Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia ¡Oh, loco! Ese sí que es bueno Este... ¿Quién me enseñó? Vamos arriba José Larralde Para complacer a Emiliano Suárez ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas Ni pizarrón Y así gundí se nací varón Porque en el pique faltaba un peón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre dotores de reja y pico, pala y pastón Y así gundí se enclave el garrón Porque no quise ser chicharrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor Y así gundijo un día el patrón Que en Inglaterra se está mejor Me lo contó un día el patrón ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? A ser tan revirado Y a no aguantarle la procesión Será por sabio que no entendió Que el hambre engorda solo al que hambrió ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne Alma y conciencia Pueblo y sudor Con eso ya me alcanza Pa' ser un bruto que alza la voz Sin más motivo que la razón Del que no quiere ser chicharrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá No había ni escuela ni pizarrón Y así gundí se nazi varón Porque en el pique faltaba un peón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ah loco viejo que intérprete que poeta che Maricelton Suárez Ribeiro siempre presente nuestro amigo Maricelton abrazo de Kangusú Río do Sul, abrazo grande para ti también Joaco Aguil dice un abrazo grande desde Utah, Utah ahí está, vamos a leerlo bien porque después decía Estados Unidos así que bueno Joaco Aguil dice un abrazo grande a Aguil Aguil, no sé si lo pronuncio bien Joaco si no, la disculpa del caso un abrazo grande desde Utah, Estados Unidos Joaquín Aguil Saldaña muy bueno ese tema del Pampa José Larralde, un saludo desde de un chileno desde este país del norte mira que lindo como se hermanan las culturas como se hermanan como nos hermanamos todo a través de la música vos te diste cuenta que puente es como dice la décima de arranque del programa un puente comunicacional que hermana a todos los americanos, lo habla hispano en América y en el mundo y también los hermanos de Brasil más allá de que ellos hablen en portugués no se entienden como yo también los entiendo a ellos así que no hay barrera idiomática cuando se difunde una canción o cuando se defiende el arte del payador Diego Martínez, mi tocayo ¿cómo andás? che, Dieguito buenas noches ¿cómo andás tocayo? yo bien por acá por salto la tierra de los naranjales nomás manso con frío y con una garuita fina dice eso sí que es mojan che te agarran desprevenido una garuita fina densa ay, ay, ay te agarras la tal gripe hay que cuidarse che con este invierno ¿será que podés pasar el tema de la sinfónica con el viento en la cara? dale, gracias un saludo abrazo bueno, sí vamos a ver los tiempos que tenemos por acá porque ya tenemos algunos temas pedidos también voy a cantar en vivo al final del programa cierro improvisando como siempre al tiempo de payador dice Alejandro Brás cuando puedas y sin apuro me encantaría escuchar algo de Don Claudio Aguerelo muy bien abrazo enorme desde el campo de Pato Barraca del Sur la ciudad de Avellaneda mira que lindo che gracias por la enorme compañía y rescatar nuestras tradiciones rioplatenses gracias Alejandro y sabes que voy a empezar a notar porque ya son muchos pedidos y tengo miedo de olvidarme y no quiero que nadie se me enoje con el viento en la cara y Claudio Aguerelo ya tengo programado peón tambero y para que criticá que lo voy a cantar en vivo también bueno vamos a seguir leyendo algún mensajito y dame un segundito que ya voy a programar el peón tambero por Walter una rancherita una rancherita ya lo tengo atento y Walter pedroso ya sale el tema tuyo al aire el Oscar Palito Alonso dice cuan dice contale a la audiencia a ver para vamos vamos a bajar un poquito que acá el palito Alonso es como el cachito Mendoza son muy muy ilustrativos en su mensaje porque nos rememoran muchas cosas bueno por algo son más veteranos que uno dice contale a la audiencia que Pepe Larralde además de cantar demostró sus grandes cualidades como actor de cine participando como primer actor personificando a Santo Oveja que bueno eso ahora también me viene a la memoria la actuación de Jorge Cafrune en esa película Machaza donde canta el orejano está loco no 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 digo más allá del canto más allá de la de la impronta artística este tenían bien encarnado el personaje que ellos representaban y no eran un personaje ficticio sino que eran gaucho de verdad Jorge Cafrune era más gaucho que y Larralde también bueno argentino y acá en Uruguay bueno tenemos muchos muchos artistas también de alta gama por decirlo de una manera Carlos Clavijo nos está acompañando como siempre Ricardo Ismael dice como andas amiga su abrazo grande eso me gusta que los artistas uruguayos también se prendan en la transmisión hace pocos días estuvimos compartiendo algunos temas de Ricardo Ismael te dediqué dos programas Ricardo así que no te podés quejar dos programas hablando de la chamarrita de la onda de las memorias montevidianas el otro día te pasé el otro tema ese que hiciste en vivo también así que creo que no estamos en deuda así que un abrazo grande Ricardo querido Ricardo Ismael que es un cantorazo compositor y que está por acá por la capital uruguaya Claudia Cerzocimo nos está viendo bienvenida Claudia el colega apareció Alejandro Moniz a hacerme me rompí la garganta cantando este verso para saludarte Alejandro por tu cumpleaños que el 27 estuviste cumpliendo años pero como no estuve al aire no te pudo saludar en el día de tu cumpleaños te saludé ayer y te saludo hoy espero que haya pasado lindo en tu cumpleaños hay cantidad de mensajes que vamos a seguir leyendo pero vamos a complacerlo Walter Pedroso con el peón tambero en la en la interpretación de su autor Walter Aguiar y con la compañía en guitarra ¿saben de quién? de Cacho Artiga que junta que junta para ahí va vamos a rir de tantos patrones que tuve en mi vida con ninguno de ellos me pude entender yo en el lado poco hice un estreme todos los días hacer que comer todos me probaron ni duros trabajos yo ningún problema tuve en trabajar pero como el rato andaba mi suerte metiendo las horas para sin echar repartiendo leche anduve en un carro cuando se llevaba leche en la lucha Cacho Artiga aprendí el reparto después iba solo porque para el cliente tenía mi mirada en un día de cobros que me tome alguna a la lucha curva que es un malvidente con el colocado me quedé en la pata limpado la gente me dejó de a pie una vuelta andaba medio tiradote y a pelín trabajo a un tambo llegué me dieron un trabajo hice un banco nuevo bien tempranito me les presenté en una vaquillona bailando de mala abriendo la fila justo me tocó junto a la maría me ensució adiós y a la lucha me apagaba y el patrón me echó que venga el ternero a sacarle gente me dije caliente mirando al patrón ribole el banco lo tiré pa'l ver y cargaba la boca salió al polo ya recordaba que el banco era mío de vuelta a buscarlo y él me lo alcanzó me fue y lo preso por el trabajito y el payaso que me revuelto fundimentos El Fogón somos una compañía de sabores con historia arte y tradición presentes en cadenas de carnicerías pollerías pescaderías y un sinfín de emprendimientos gastronómicos con más de 80 variedades de condimentos en sus diferentes presentaciones para el hogar el comercio o la industria gastronómica elaboración con productos naturales con materia prima especialmente seleccionada sin sal sin químicos sin aditivos y sin conservantes visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy y conozca más de nuestros productos realice su consulta o su pedido al teléfono 26 95 80 01 o al celular 096 565 875 condimentos El Fogón desde 1978 abrazando a las familias con calor aromas y sabores Carnicería Solís espera a todos nuestros oyentes con precios bajos todos los días cortes especiales en carnes productos de fiembrería amplios espectros de congelados productos de granja y mucho más los condimentos El Fogón también los conseguís en Carnicería Solís visitalos a pasitos de la Plaza Colón en Avenida Eugenio Garzón 19 18 y con el teléfono 23 20 92 60 horario especial de lunes a sábados de 7 a 20 Carnicería Solís Domingo 11 de octubre Aparcería Renovación Gaucha presenta el segundo Festival del Patrimonio en el Centro Social y Deportivo Juventud de Ruta 11 kilómetro 108 500 Canilones desde las 8 y media de la mañana Gran Fiesta Crigoya Desfile de Caballería Gaucha al mediodía 6 batillonas con cuero Rueda en Basto Oriental y Pilo con 7 de las mejores tropillas del país El Remolido de Celcibo La Luchadora de Soca La Rodaja de Laguna La Numerada de Jiménez La Desconforme de Bascal Los Laureles de Medina y El Temblor de Marigana González Capataz de Campo Martín Garín 091-238-036 y en el escenario entre otros La Sonrisa del Folclore Catherine Verne Un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador Por instancia y consultas 099-67-4507 y finaliza con un baile imponente para que te vayas preparando Domingo 11 de Octubre Segunda Fiesta del Patrimonio en el Centro Social y Deportivo Juventud de Ruta 11 kilómetro 108 500 Organiza a parcería Renovación Gaucha ¡No te lo podés perder! Atención a los amigos de la zona de Colón y barrios adyacentes Banadería La Francesa le ofrece a todos los clientes gran variedad de roscas bizcochos, lácteos, bebidas productos de roticería y mucho más Tiene para ofrecerles las mejores promociones en servicio de lunch para fiestas y gran variedad de pizzas y fainás de viernes a domingo Panadería La Francesa los atiende los martes a jueves de 8 y 30 a 22 horas los viernes y sábados de 8 y 30 a 3 de la mañana y domingos de 8 y 30 a 1 de la mañana haga su pedido o por consultas al teléfono 2321-1515-2321-1515 o visite su local en pasaje J 1724 esquina Aparicio Sarabia barrio Colón Montevideo Panadería La Francesa todos los domingos de 15 y 30 a 17 horas escuchá el fogón de la patria grande con la conducción del payador Diego Sosa un programa creado para la difusión de la música nacional aquí por Radio América 1450 AM de Tudial Continuamos amigos estamos en las 21 horas y 3 minutitos nos queda una hora de programa como para seguir haciendo patria pero como hasta las 2 horas mañana pero vamos a terminar las 10 y lo dejamos descansar pueden cenar bueno gente no se me olviden que el 19 y 20 de septiembre arranca la primavera con una gran fiesta creolla y como viene la cosa creo que pasa fecha ya va a estar todo más aliviado con esto de la cuarentena y demás 19 y 20 de septiembre vamos a estar si os quiere floreando la fiesta del gitano en la ruta 33 kilómetro 22 en Toledo Canelones ahí pegadita la ferretería la ruta de mi amigo Marcelo frente a la capilla de Toledo 19 y 20 de septiembre más de 10 tropillas las mejores tropillas del país más de 90 mil pesos en premios casa o concuer servicio de cantina feria de estante de todo de todo de todo vamos a andar por ahí si os quiere con los relatos del Pumbalozo bueno vamos a ver qué pasa 19 y 20 de septiembre y como escuchaban en la promo de la tanda 11 de octubre vamos a estar en la ruta 11 kilómetros 108 floreando esa fiesta con el roche de oro nada más ni nada menos esta jovencita que la viene rompiendo Katherine Bernitz el amigo Richard Larroza presidente de la sociedad criolla potros y palmas me hizo llegar la información para que se la traslade a ustedes aquellos amigos que ya le dieron me gusta a la página de potros y palmas bueno tienen la oportunidad de publicar fotografías montando día caballo ya sea en la sociedad criolla o en algún desfile una fiesta criolla en general la foto que tenga más me gusta según lo que me dijo Richard el presidente de la sociedad la foto que tenga más me gusta el 19 de junio se va a estar sorteando entonces una camiseta estampada con el logo de la sociedad criolla y muy pronto estoy esperando a ver si Richard me está escuchando traeme la camiseta que quiero sortearle a la audiencia a la audiencia linda del Uruguay y no te olvides no te olvides que Condimentos del Fogón está solicitando nuevos distribuidores a nivel nacional nuevos distribuidores para distribuir los productos de Condimentos del Fogón el teléfono te lo paso 096-565-875 096-565-875 bueno vamos a cantar el tema que nos pidió y después sigo leyendo mensajes y ya tengo un tema de Claudio Agrelo cargado en la consola para complacer al amigo argentino si no me equivoco que nos pedía algo de Claudio Agrelo en este caso vamos a hacer Pal que critica una milonguita que tiene una historia de trasfondo pero no vamos a entrar en detalle más bien la vamos a cantar y esto va para el palito Alonso que nos pedía la milonga muy buenas noches amigos míos hijos queridos de mi nación aquí les vengo decir presente un alma gaucha de corazón yo sé que ustedes ya pensarían de que mi canto no iba a volver soy como el sol que se esconde un día y al otro día vuelve a nacer soy como el sol que se esconde un día y al otro día vuelve a nacer con mi guitarra con mi guitarra y mis pobres versos la verdad vine a cantar aquí aunque yo sé que a mis colegas nada les queda que hablar de mí muchos han dicho que fue mi padre el que mis versos bien inviró el pobre viejo que a veces llora por los problemas que tengo yo el pobre viejo que a veces llora por los problemas que tengo yo yo sé que hay muchos que me critican cuando me escuchan improvisar pero yo sé que como yo canto ellos ni en sueños podrán cantar pero amiguito yo igual insisto que me perdone la sociedad igual fue Cristo muy criticado pero es el dueño de la verdad igual fue Cristo muy criticado pero es el dueño de la verdad por los caminos que he recorrido igual que a Cristo se me negó pero las vueltas que da la vida Pedro son ellos Cristo soy yo muy buenas noches amigos míos hijos queridos de mi nación aquí les vino a decir presente un alma gaucha de corazón aquí les vino a decir presente un alma gaucha de corazón de corazón muy bien ahí estábamos con pal que critica que nos pedía el amigo palito de corazón bueno ahora sí vamos a leer algunos mensajitos y vamos a complacer con el tema de Claudio Agrelo después vamos a ver si nos da el tiempito para escuchar a la sinfónica de tambores así que hay muchas cosas y después capaz si me da el tiempo canto alguna cosa más pero eso sí ustedes me lo piden mi hija está del otro lado del estudio y no sé no quiere Titi vení a saludar que hagas la la gana che dice que mañana va a salir al aire así que mañana la van a tener la pichona le compré un ponchito hilado capaz que mañana la visto de paisanita dice Diego Ponce ¿cómo estás Diego? un abrazo desde Vera Santa Fe pasaste una milonga bien campera dice con olor a el abrazo grande para la gente linda de Vera Fortinolmo a todos los fortines allá del norte santafesino que quiera Dios que para noviembre si todo sale bien capaz que nos estamos reencontrando la fiesta de Orestes Vargas ahí en Fortinolmo donde ya hemos ido un par de años y bueno y no queremos estar ausentes porque esa gente nos atienden tan bien nos sentimos tan bien como que si estuviéramos en casa la familia Vargas la verdad que nos reciben con el con el corazón abierto una calidez muy linda y eso nos reconforta y nos da ganas de volver no sé si este año vamos a ir el año pasado fuimos con José Hernández el jovencito que arranca un camino en el arte de la payada hace muy poquito y cruzó por primera vez a la República Argentina este lo apadrinamos un poquito y allá tuvo una payada machaza con Alcides Andrada otro de los grandes amigos allá en la Argentina este se trajo una ponchada de recuerdo este gurín José Hernández a quien lo saludo también capaz que este año yo sé que Emiliano Suárez me está escuchando así que capaz que si todo se acomoda Emiliano vas a tener que pedir licencia che a ver si te llevo para allá para Argentina si cruzas el charco yo hace algunos cuantos años que vengo cruzando el charco pero bueno señal de que tenemos amigos del otro lado del río Teresita de Colón ¿cómo estás? Teresita Galardi buenas noches señor Diego Soya me gustó eso de señor me la voy a creer y todo ¿cómo dice que le va? un abrazo desde Colón dice Teresita que fiel fiel clienta porque me dijeron Teresita que sos clienta fiel de carnicería Solís y de panadería de la francesa que lujo también dice Alejandro Moniz dice el colega payador de los Pagos de Sarandí Grande Florida muchas gracias Diego por el saludo ayer no pude mirarte no tenía señal pero hoy sí firme como siempre un abrazo dice como rulo está todo decía gracias Alejandro ¿sabes qué? te voy a poner un tema tuyo para agradecerte que estés en la audiencia y bueno también por salud saludarte por tu cumpleaños buena noche payador queremos un aro 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 dice Emiliano Suárez ¿cuándo salimos Diego? mirá si es por mí ya agarro el bolso y me voy aunque mi hija me extraña con todo dice Emiliano Suárez sacamos un descanso y vamos y bueno en noviembre segundo fin de semana de noviembre así que vos que estás escuchando Emiliano este segundo fin de semana de noviembre tenemos que ir unos cuantos días o sea actuamos un día pero nuestra salida es una semana así que decirle a tu novia a tu familia que vas a andar perdido por las llanuras allá de la pampa argentina bueno a propósito Mabel Inés Burghi dice que quiere aro 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 el único que me acuerdo de memoria es el del piojo a ver Titi ¿vos te acordás de algún aro aro? no en el medio de la mar venía escapado no como era que decir dejala ahí saludos desde Paraguay mirá que lindo Richard Cáceres el abrazo enorme a todo el pueblo guaraní en el año a ver a ver 2017 2018 Richard Cáceres estuve esa vez en qué localidad de Paraguay estuve en Santiago de Misiones al sur del Paraguay invitado por el club de leones de Santiago de Misiones una fiesta hermosa la primera vez que actué en Paraguay fue en Santiago de Misiones y la verdad quedé fascinado por la fiesta de los leones ahí en Santiago de Misiones fuimos con la pasadora Nieves Iglesias que también fue por primera vez a esa localidad de Paraguaya y me quedó el recuerdo de los rodeos de toros porque más allá de las jineteadas que han adoptado también como pasa en la Argentina y en Uruguay allá hacen montas de vacunos pero de los toros de esos toros seú medios que tienen la joroba en el lomo viste y un paisano bueno porque allá en el Paraguay ahora que me acuerdo se visten con la ropa de torero para enfrentar a los toros pero un paisano che pero impresionante la fuerza que tenía ese paraguayo ¿sabes lo que es pararse de frente al toro y agarrarlo de las guampas y darlo vuelta en el aire? pavada de fuerza tenía el paraguayo y las piruetas porque se ve que ya están entrenados los toros o el hombre tiene una astucia impresionante en el aire se daba vuelta carnero y caía arriba las guampas no, no, no tenían que verlo lástima que no pude filmar esas cosas impresionante y lo que me gusta es las orquestas que hay sobre el escenario para cuando hacen las montas orquestas con trompetas con trompones precioso 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 y las paraguayas Emiliano vos que nunca fuiste al Paraguay si un día llegamos a ir al Paraguay te vas a bueno, yo sé que vos tenés novia pero si vas al Paraguay te vas a enamorar de lo lindas que son las guaraníes y con esas bocas pintadas de rojo parecen la flor del seibo prendida en la piel hola boa noite de Bacaría Río Grande do Sul Brasil Leda Padilia como estas Leda mi tema favorito dice Teresita de Colón bueno para vos y para el palito Alonso ahí gracias por por pedir ese tema a ver Diego Martínez nos pone el siguiente mensaje una vuelta andaba medio tiradón a un tambo pedir trabajo llegué el patrón me dio trabajo y medio temprano me le presenté ah maula mirá me está pasando la letra del peón damero una vaquillona balando de mala rompiendo la fila justo me tocó cortó la maneja me ensució todita la corté a patadas y el patrón me enchió revolí el banquito lo tiré para el brete y callao la boca salió del galpón yo no sabía que el banco era mío me volví a buscarlo y él me lo alcanzó le pedí unos pesos por el trabajito y me di un bancazo que me revolcó ah pero la tenés clarita Diego Martínez que muestra el ponchito le mando un abrazo a la tímida pichona tuya a ver hija bueno mañana lo muestro ¿no? ¿vas a ponerte el ponchito mañana? sí muy bien ahí la escucharon ponga una apallada de usted con pantalón pa sí tengo una apallada preciosa che que hicimos justamente en Fortinolmos pero dura como 18 minutos ¿ustedes están seguros? si usted si hay más de 3 votos que me digan quiero escuchar la apallada con pantalón si superamos los 3 votos la pongo al aire si no no la pongo porque es larguísima larguísima 18 minutos o casi 20 minutos es larga de verdad pero con el pantalón villagrán nos sacamos chispa le mando un abrazo grande al panta que lo extraño al osito de peluche yo le digo el osito de peluche porque es gordito y retacón el pantalón pero como toca la guitarra al panta no 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 le debe nada a ni a Julio Covelli ni a Osvaldo Lago no 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 el hombre es no vidente pero toca la guitarra y canta palla le falta bailar chamamé Carolina Moreira dice buenas noches amigo una ochima noche bravosé la verdad que si che con ustedes es lindazo hacer el programa con una audiencia tan linda como la que tenemos hoy mañana cumple la hija de Lira como se llama la hija de Lira mandame el nombre que le dedicamos algún versito a la hija de Lira o sea tu nieta vendría a ser Tere bueno que los cumplan muy felices y que no se coman los sanguchitos solo que nos invite che Darío Ponce dice cuando vengas te invito a comer un asadito en mi casa en Vera bueno dale 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 que estamos cerquita ahí Vera está a cuántos kilómetros 50 kilómetros de Fortinolmo tengo varios asaditos pendientes en Vera en Fortinolmo bueno la señora de mi amigo el gringo construcciones el gringo que se nos fue la vida che habíamos quedado la última vez que lo vi al gringo ahí en Fortinolmo cuando nos dimos un abrazo antes de pedirnos me dice che cuando venga vamos a comer un asadito allá en casa que recuerdo bueno un saludo para la familia del gringo allá de Vera Liris Carleso dice terra de hierba mate Lópolis abrazo y Lópolis ah sí bueno me va a tener que mandar un paquete de hierba Liris Cardoso Carleso Mauricio Venegas buenas buenas paisa póngase alguna rancherita desde San Antonio oeste de la provincia de Río Negro familia Venegas Froilán saludos para Germán y Linda Venegas saludos para todos por ahí a la familia Venegas bueno vamos a poner una milonga che vamos a poner una milonga en la presencia y en la voz de Claudio Aguerelo a pedido de un oyente en este caso vamos a escuchar milonga vaya de un oyente de un oyente En las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la yeguada y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la yeguada una milonga canto para la pampa otra me va llevando por la distancia la que pienso y no digo esa es más larga es casi un imposible milonga valla la que pienso y no digo esa es más larga es casi un imposible milonga valla la que pienso y no digo Dicen que las milongas nacen hermanas y mamán de los pechos de las guitarras Cuando pasa la noche de madrugada los cantores te acunan, milonga valla Cuando pasa la noche de madrugada los cantores te acunan, milonga valla Una milonga canto para la pampa Otra me va llevando por la distancia Y pasó un viento sur tapando a gatas El rastro a Bairoleto que nadie tapa Y pasó un viento sur tapando a gatas El rastro a Bairoleto que nadie tapa Bueno ahí complacía al paisano que nos pedía un tema de Claudio Agrelo Qué linda voz que tiene el paisano Chey Qué bien que canta Un buen cantor argentino Dice Teresita Ay me equivoqué Dice mañana no Perdón El lunes cumple mi nieta Dice Bueno acá Mabel Inés Burgi Pone un voto A ver si hay alguno más que quiera escuchar la fallada entre Pantaleón y Diego Sosa En vivo en el Festival Internacional allá en Fortinolmo, Santa Fe La ponemos Por ahora tenemos el voto de Mabel Inés Burgi solamente Si hay alguno más que quiera Dice Sumo para la fallada con Jorge Pantaleón Villagra Bueno tenemos dos votos Pero tenemos que superar los tres votos Bueno un saludo aquí desde Santa María, Río do Sul, Brasil ¿Cómo está Francisco Octavio Rodríguez? Un abrazo grande Querido hermano brasileño Mayra dice está feo para festejar no hay plata Y bueno está Pero mirá Mirá Es como dice el dicho Cuando no hay pan buenas son las tortas A los gurises hay que enseñarle que cuando no hay no hay Y a veces con un alfajorcito y una velita Se puede festejar igual En la humildad también se puede festejar un cumpleaños Y más ahora también que no nos podemos reunir mucho Con el tema del coronavirus y demás Pero bueno Lo invitamos a Lavallol Dice también a un asado sureño Y lo vas a asar vos Mabel Bueno Yo Mira Yo soy pierna hasta para llorar Si me invitan a comer y a tomar un vino Me voy a la china igual Así que no me invitan muy seguido Porque se me va a hacer costumbre Tiene un A ver dice Tiene un longplay de los fortineros Toca este De los fortineros Bueno vamos a ver A ver para que voy a anotarlo Che porque si no Este me olvido Los fortineros Alejandro Duras dice Milongón Vos viste Alejandro Que linda milonga de verdad Che muy linda Esa cadencia milonguera No 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 Está loco Es una milonga y pico Buenas noches Hablando de Ernesto Rodríguez Mira más temprano lo saludaba Ernesto y a su hermana también A la familia A la tía Dice abrazo a Ayrton Bueno Francisco Octavio Rodríguez Manda un abrazo a Ayrton Bueno un abrazo grande Che Tengo cantidad de mensaje acá Les voy a cargar la página Porque si no me van a matar Y ya Les voy a cantar un tema Muy jocoso De Raúl Montañez Y después vamos con La sinfónica de tambores también Como se pasa la hora Che José Hernández Mirá Oh loco viejo Hola como andás Muy bueno el programa Si podés pasar El morito de Fernández Bueno No sé si nos da el tiempo Che Porque estamos hasta las 10 Y nos queda media hora nomás El morito de Fernández Yo lo voy anotando En la medida que se pueda Vamos a ir complaciendo Tengo que atender los mensajes también Que aquí hay varios Che Solcita Yañez Desde Chile Nos está saludando De Santiago de Chile Un besote grande Giovanna Ferreira Desde Tacuarembó El pago más grande La patria más gaucha Del Uruguay Que No leí mal el nombre Giovanni Ferreira Que hermoso programa Gracias Por el programa Bueno Gracias Giovanni Ferreira Desde Brasil Nos está saludando Y este Nancy Núñez Si a la payada Dice Bueno Tres votos tenemos A ver Si hay algún La payada La escuchamos Diego Abrazo Si 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 Bueno Wilder Puñales Se sumó Mira que lindo Saludos Perdón Andaba medio perdido Dice Ernesto Rodríguez Bueno Muchas gracias Wilder Puñales Voy a hacer una Declaración pública Porque Wilder Puñales Es un amigo de hace Muchísimos años Y es responsable También De que Nosotros Trabajemos en la Rural del Prado Porque él Nos apadrinó Para llegar Al escenario Carlos Molina Así que Quiero hacer un Agradecimiento Público y Extensivo Para Wilder Puñales Que ha sido El que nos dio Una mano Para Poder trabajar En la Rural del Prado Más allá de las competencias De los certámenes Y demás Este Trabajamos profesionalmente Quiero agradecerle A Wilder Puñales Y también Recordar A ese programa Que tenía Él Fogón Criollo Me acuerdo Que tenía En Radio Continental De Pando Hace muchos años Atrás Con el amigo Lewis Caballero Hacían una dupla En la conducción Programón muy lindo Donde Bueno Pasaban por ese programa Infinidad de Colegas Palladores Cantores Programa muy lindo Che Que se extraña A ver Wilder Cuando nos ponemos las pilas Y hacemos el Fogón Criollo Aunque sean las redes Wilder Hay que volver Hay que volver Ahora que tenemos la posibilidad La payada La escuchamos Diego Abrazo Si, si, si Bueno Denme en un segundito Que voy a leer Hay más gente De Paisandú Aquí dice Nancy Núñez Silveira De la ferretería La ruta Bueno Gracias a todos Che A ver Leo este mensaje Me parece que vamos a la payada Che Porque si no No nos da el tiempo Me gusta este fogón De la patria grande Decía Ay se me fue Irma Carmona Muchas gracias Gracias Irma Carmona Bueno Es un gustazo De tenerte a la audiencia Querida Irma Bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner la payada Pero antes les voy a cantar Una milonga Payada Entre Pantaleón Villagra Y Diego Sosa Tenemos dos en Portinolmo Porque es un desafío internacional Lo que hacemos ahí en En Santa Fe Mirá No está muy alejado En el tiempo Una dura 17 minutos y medio Y la otra dura 19 minutos La de El 2018 Dura 17 minutos y medio Que nos sacamos chispa Bueno Nos quedan Unos minutitos Así que bueno Vamos a escuchar la payada Un fuerte abrazo amigo Desde Buenos Aires Todo lo mejor Esperando que termine Esta cuarentena Para volver a los escenarios Nos dice el cantorazo Argentino Omar Paz ¿Cómo estás Omar querido? De Ese Grupo Excepcional Que la verdad que Se extraña Che La verdad los escenarios José Varela Se prendió también Bueno Vamos a cantar las milongas Si no se nos va el tiempo Che Voy a recordar A Raúl Montañez En este caso En una milonga Que se llama El Casorio Nunca la canté Pero bueno Acá con el mataburro Adelante La podemos cantar Y después Vamos con la payada De la autoridad De Raúl Montañez El payador Farmandino Vamos a hacer entonces Casorio O en los pagos de aparicio En el rancho Lomendieta Se acasaba La anaclita Con el pardo Cantaricio Pa' ir disputando El vicio El baile Empezó temprano Y eran tantos Los paisanos Que la vieja Niapancracia Se puso Pa' dar las gracias Y el marido A dar la mano Y si no es por la patrona Tocando un balsa Aburrido Cuasi se queda dormido El viejo De la acordeona Y entre Tan buenas personas Una china del poblado Se arremangó Los volados Pero tan renta El pellejo Que gritó Un paisano viejo Pa' los patos Que han carneado La cebadora Del mate Tenía tanta borrachera Que trujo La espumadera Pa' servir El chocolate Hasta se hicieron Remates Aprovechando El gentío Pa' una penca Y desafío Entre un moro Y un manchau Y un overo Colorado Recién llegau De Entre Ríos Un mamau Teñido en vino Discutía con el juez Que lo casen Otra vez Que yo salgo De padrino Usted juez Es un cretino Un mal gaucho Un alfabeto Y sepa Que lo respeto Y que no le encaja Un pleito Porque me doy Poco yeito Pa' leer O escribir Correcto Más tarde Llegó un sargento Escoltando Un comisario Y todito El vecindario Se redició Al cumplimiento Coman Que suegra Alimentos Pa' eso Son la autoridad Muchas gracias Por la bondad Pero ando de recorrida Mejor si tienen bebidas Un trago No está de más El sargento Fue a timbear Y era pa' Largar la risa Tuitos quedaron en misa Cuando lo vieron de entrar Sigan que vengo a jugar De ese vuelta Copo el rey Bichen por el ojo De wey Que no venga el comisario Que es capaz El arbitrario Que nos aplica La ley Las viejas Pa' entretención Pa' esperar El nuevo día Jugaban la lotería A medio real El cartón Se va Presten atención Solo el dos El pato tierno Pucha que largo El invierno Salió el noventa El abuelo Saquen de a uno No parece Lo que el gurí Tiene cuaterno Cuando la pobre anacleta Llorando Le dijo adiós Empezó a llover arroz Sobre el toldo En la carreta Mesejeante Pataleta Le adentró Una solterona Y el viejo De la acordeona Que ya ni veía El teclado Se bajó Del entablao Pa' ir a dormir La bona El casorio De Raúl Montañez Es un viejo libro Quince ¿Cómo es? Quince autores Uruguayos Versos de la patria gaulla Un libro más viejo Que el agujero del mate Bueno, ahora sí Vamos con la payada Pa' no perder más tiempo Entre Pantaleón Villagra Y Diego Sosa Encuentro Internacional De Payadores Que se realizó El 16 de noviembre De 2019 Cuarto encuentro Internacional Organizado Por Orestes Vargas Vamos arriba Con la payada La confianza Y la amistad Y la amistad Principalmente Yo he escuchado A los viejos Pasadores Pero principalmente A grandes referentes Delante de mi país Que cuando andaban Los caminos El mayor tesoro Que podían cosechar En esa andanza Era la amistad De los compañeros Y del público mismo Porque es la amistad La que nos abre Las tranqueras Y que también permite Que esas tranqueras Se permanecen Siempre abiertas Para poder retornar Así que es un gustazo De estar nuevamente Con mi compañero De huella Que es la República Argentina Que es el Pantaleón Yo creo que es Uno de los mejores Palladores de Argentina No me animaría A decir el mejor Porque después de la payada Vamos a ver Cuántos chicharrones quedan Pero no sé ¿Cuándo le decimos? Bueno, acá estamos Diego Es un gusto Bueno, está Le voy a pedir al señorita Que nos aclare un poquito Las voces Porque está como Bastante grave Hola, hola Ahí está A ver, Diego Hola, hola Un poquito Un poquito de Agüí y medio Ahí va Ahora sí Muy bien La verdad que para mí Es un gustazo Y lo exigimos Sonidistas Porque sabemos que tiene Por eso, ¿no? Cuando un sonido Es parte fundamental En cualquier espectáculo En cualquier fiesta En cualquier festival Tiene una cara De bueno sonidista Sí Esperemos que no nos corte Que no nos corte la luz Bueno Ya estamos entonces La verdad que contentísimo De llegar una vez más A Fortino Almos Y ¡Va que está ahí! ¡Va que está fuerte! ¡Va, va, va! Así es Así es Mis amigos Igual que el año pasado En mí como incluyo O escenario Como lo quieran llamar El plato fuerte De la noche Mucho agradecimiento Para el trayunto De Colegas El caso De Pantarión De Pantarión Villacra El mayor De Vicente Que bajó Desde la sonrilla Del río Luján Para cumplir El compromiso En Fortino Y del otro lado Y del otro lado Salvador Que atracó El palco Saliendo Desde Uruguay Llegando A Puerto Madero Para después Tomar un título Y ponerle un pie En fortino El premio El sacrificio No va a ser otra cosa Que un aplauso Igual que el año pasado Porque es un gol Natural Del arte En argentino Y los cantos En argentinos Y los presos En el pan El destino De cada cual Que no hay algo Superior Igual que el año pasado Que se entró Y volvió a salir Nación Para no salir Del arte Del arte Del arte Del poder Yo voy a empezar Primero Puesto estoy A la derecha Y dinero Como flecha Aquí tengo Un compañero Que aquí saludar Los quiero Porque lo encuentro Por ahí Vive Comunia Tu país Hasta la rueda Amistosa Aplaudan A Diego Sosa Fallador Del Uruguay Si con tanta expectativa Me volqué En este camino Desparramando Los perinos Para mover La inventiva Y que el arte Se suciva Si es que cantar Es destino Del errante Peregrino Honrando a la tradición Y aplaudan Al pantalón Gran fallador Argentino Que lindo Que lindo Es poder cantar Que lindo Es el compartir Que lindo Es poder decir Que lindo Es poder soñar Y yo me pongo A pensar Mi querido Camarada Cuando se fue A la templada Le dice Que es el fallador Donde hay un fallador Tienen que escuchar Payada Y payada Se está dando En cantidad Industrial Argentino No orienta A la gente Que está Escuchando Seguro está Disfrutando Como cantan Los colegas Como es que Se hace la entrega Y al encuentro Orales algo En la memoria De Irán No lo mismo Que Santos Vega Yo noto Su canto Inerte Mi estimadísimo Diego Y quiere Prender el fuego Por eso Me grita Fuerte No le temo Ni a la muerte De la capa A la raíz Tampoco Soy aprendiz Yo creo Y eso lo entiendo Y con orgullo Defiendo Este querido País Con tanta Argentinidad Sabés No me va A ganar Su fallada Singular Que tiene Escontaneidad Y aunque Tenemos Amistad Así la poesía Cabalgo Y si es que Yo valgo De algo En la milonga Al compás Me vine Otro año Más Pa' ver Si aprendiste Algo Claro De que Yo he aprendido De venir A ser El grande Y hasta Me cruzas Los andes Yo me encuentro Agradecido Y en un vuelo No brillo No brillas No pisoteas Mi granilla A lo largo Del sendero Un ritmo Contra Pontero Marca El decir Inaudito Y así Te encuentro Gordito Y como siempre Soltero ¿Qué le importa Si estoy Gordo Si se le cansa El caballo Aparte Del uruguayo Que está Medio Viejo Y sordo Todo este Concejo A bordo Igual que La flor Rejardo Y es que A ver Eso Que lo muerdo Acienda Lo que le explico Que voy a hacer Ferrer Y así Como la riga De este Fardo Si los años Que yo tengo Bien puesto Lo tengo Hermano Y no lo nudo En el llano Por eso Que me mantengo Desde luego Te prevengo Distinguido Con un tenor Que no me negas Valor Aquí en tu Sol argentino Sabes que soy Como el vino Cuanto más viejo Mejor Cantando En un cielo Agreste Al momento De destino De que yo Tomaba vino Me decía Cauchito Orestes Con este Fardo Celeste En un canto Improvisado La gente Cuenta Se ha dado Yo voy a Tantear Parejo Yo tomé Unos vinos Viestos Muchos Barrios Barrios Y pilaos Pero sabés Que soy bueno Soy de la cata Mayor Soy un vino Seductor Que se prueba Muy sereno Y con la virtud A pleno Espero que el arte Suba Como de acá Hasta Cuba Mostrando La sencillez De las uvas Que tenés No comparan Con mis uvas Yo vuelco Mi serenata En un canto Sin ensayo Las uvas Del uruguayo Se las pisan Con las patas Y hoy afirmo Que hay Cargata Como buscando Un clave El vino Que está muy fiel Mientras Hijo Se adelanto Pobrecito Está barato Pero el vino De con él Si el tuyo Muy pocos pesos Vale adentro El almacén Lo compro Con un pincel Y me hace Mover los huesos Mirando Tu retroceso A lo largo Del camino Desparramando Los pilinos Distinguido Un vallador Yo soy Como aquel Por no se Compara A un vino Pero ya Se está quedando Ya se le traba La lengua Mas espero Que se abstenga Y yo le voy Contestando De marca Le voy Hablando Mi querido Payador No me Venga Un Ebar Sobre este Pelo caldo Yo soy Un viña De vano Y un triunfo Por el camino Terminó Si Uruguay No queda Taraz Tiene muy buenos Viñedos Y en aclararle Si puedo De la milonga Al compás He de agregarle Además Y el momento Con decoro Un vino Que es un besoro Y va el momento Profundo Que gana Cien Todo el mundo Con varios sellos De honor A donde Tienen los sellos Para mi Que se ha marchado Pero de caí pesado Y ya lo apreté Hasta el cuello Por eso No lo atropello Mas le dice Pantaleón Honrando a la tradición Ante mi gente Paisana Yo estoy En la damajuana Y usted está En un cartón Mas si el vino Es exquisito Aunque esté dentro Un cartón Lo disfruta El rico El peón En un vecino Audito Yo disfruto Despacito Este verso Improvisado De la damajuana Hoy me he hablado Y de nuevo Se previene Que el varios litros Que tiene conmigo Estaba inagrado Parece una cosa absurda Es la compra improvisada Me cacareó en la payada Y a la tarde Estaba en curda Y de una manera Burda El hombre se me hacía el macho Yo lo pinté De un esquelacho Pero algo le voy a aclarar Que no me gusta Fallar con tu vallos borracho Nada que ver Nada que ver camarada Si algo mineral Yo como Y así fue Si acargo Envuelto en la llamarada En tiempo De la fallada Bajo el amparo De ríos Yo voy a elevar Mi voz Mi distinguido Muchacho Sabe bien Que el borracho Esta noche Bien sobró Pero nada Me pagó Pa' criticar Lo que tomo Los sofapeosos del lomo Por eso pensaba Yo Más la gente Lo escuchó Por tirón Y las vecinas Contaron Como Glicina Ante la rueda Amistosa Los vieron a Diego Sosa Saltando de esquina Esquilina No te quería Deschavar Mas lo voy a tener Que hacer Escuche Hombre Y mujer Lo que voy a Confesar El secuestro Este solar Para romper Las cadenas Y un verso Que me da pena Quiere rendirte Tributo Si cantaste Cinco minutos Una noche En la morena Porque yo soy Muy completo Cumbia canto Y con mi cántico Y hasta me vuelvo Romántico Con las cosas Y el afecto Pero Pero no estoy Quiero Es un montón De pavadas A veces No dice nada Y se me viene Hasta el piso Y es igual Que alambre Porque nunca Porque nunca Enganchará Porque nunca enganchará A la bella A la bella A la bella Presentadora Que además Hoy cumpleaños La dejo a la locutora Bajo el amparo de Dios Que tiene una dulce voz Que a los gauchos Los enamoran Está la presentadora Con una alegría enorme Este verso Te gantes en el verso Improvisado No te sientas Desfraudado Dejando así Yo me dejo En este canto simpático La chica no es un periódico Pa' andar cuidando Los viejos Que perdone su marido Tengo miedo a la parisa La disculpa Esa es perecisa Cumpliendo ese cometido Yo me siento Aguerrido Mi distinguido Paisano Ya cumplimos En el llano Honrando la tradición Así no más pantallón Vámonos manos Amados Ya se le cansó El caballo No quiere tomar la sopa Si le sacudirá ropa En este verso Pensallo Mi buen amigo uruguayo Un beso le voy a hacer Por el hombre Y la mujer En un límico concierto Acá tiene un libro abierto Para que pueda aprender La media letra pidieron No te agrandes gallareta Y vos te haces el poeta Y todos se te rieron Pero disfrutaron Y vieron Que estuvo linda la cosa En esta rueda amistosa En esta rueda amistosa Pusimos el corazón Y cantaba Pantallón Junto A su amigo Cuarto el corazón Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso dijo el amigo de allá en la Argentina Linda, linda para allá y me tuve que venir soltero porque la locutora estaba casada que joda pero bueno, no me quedo otra y la del año pasado la del 2018 también tiza y hacha, con espanta la verdad que nos mandamos tremendas para allá bueno, la verdad creo haber complacido la paisanada buenas noches Diego decía José Varela Ernesto Rodríguez dice muy buena, gracias buenas noches Diego, Kevin Ongacampira el Hugo Vivas desde Rafael a Santa Fe hermoso verlos en tan hermosa payada, gracias nos decía Mabel Inesburg voy a chequear más mensajitos, complazco con un temita más y me despido improvisando saludos a Juan Joviola que me mandó el audio de la entrevista que le hizo a José Silvio Curbelo y Marta Suín después vamos a ver si ya podemos editar y subirla a nuestro canal de YouTube donde le invitamos a ustedes queridos amigos y amigas a que se suscriban en YouTube Fogón de la Patria Grande y que también le den un me gusta a nuestra página de Facebook así que vamos a ver si complacemos el tema que nos pedían de Fortinero no nos va a dar el tiempo el morito de Fernández queda para otra y vamos con el viento en la cara de la sinfónica de tambores y este va a ser el último tema de la noche del día de hoy así que creo que ha pasado un programa muy lindo es muy lindo muy disfrutable a mi se me pasa volando dos horas volando se me va me encantaría quedarme hasta las 12 de la noche pero es mucho, es mucho este mucho por ustedes porque si es por mi me quedo hasta las 3 de la mañana igual pero la idea es hacer un programa lindo contundente y que la gente se quede con ganas de escuchar mañana a propósito mañana atente a la paisanada a las 15 y 30 vamos a estar con una edición similar a esta pero dominical y especial ¿por qué? porque es el programa central los domingos salimos por Radio América para todo el país por la 1450 AM la www.6x46.com.u con el viento en la cara a ver a ver si lo encuentro bueno este es para el amigo el tocayo que nos pedía de la sinfónica de tambores este grupo uruguayo entonces vamos a escucharlo y de esta forma vamos cerrando la parte de difusión de artistas en esta noche vamos arriba a la sinfónica de tambores mi amigo el cocorista Peseche aquí le mandamos un abrazo grandote también se mueve la paisanada se mueve la paisanada y el pasado en la culata cayendo agua con sol viento fuerte y un cerrazón con el presente rotando disfrutan de la ocasión abran campo compañeros la fila se va a estirar y marchando a su manera ya se van a acomodar no se apretan los caballos que van sin entropillar coces mordidas pechadas hay que tratar de evitar entre crinudos, ariscos van mansos y redomones troteando como una sola van las tres generaciones abuelos, padres e hijos van brociando sin jactancia porque el silencio se para mucho más que la distancia se mueve la paisanada va rumbo a la patria gaucha el futuro en la puntera y el pasado en la culata cayendo agua con sol viento fuerte y un cerrazón con el presente rotando disfrutan de la ocasión bajo el filo de los cascos el pastizal va contando cosas de la patria vieja para el que vaya escuchando los encerros van cantando contrapunto a las cañadas las rodajas en el coro por huellas ya transitadas levantando teruteros y alegre hasta las patas con historia en las maletas y buen vino en la guayaca por la noche en los fogones hay música y hay jarana y pa' unos resacan cija tempranito en la mañana se mueve la paisanada rumbo a la patria gaucha el futuro en la puntera y el pasado en la culata cayendo agua con sol viento fuerte y un cerrazón con el presente rotando disfrutando de la ocasión acá no hay ricos ni pobres ni patrones ni peones solo distingue el camino camperos de los chambones van varones y mujeres cosa que alegra las vistas van gurises y gurisas somos todos artistas se mueve la paisanada rumbo a la patria gaucha el futuro en la puntera el pasado en la culata cayendo agua con sol viento fuerte y un cerrazón con el presente rondando disfrutando de la ocasión y me ha costado en mi recao dialogando con la luna agradezco a mi destino tener tamaña fortuna agradezco a mi destino tener tamaña fortuna bueno gente si ustedes tienen paciencia voy a leer unos mensajitos que me quedaron una tropilla de mensajes sin leer a veces no nos dan los tiempos así que las disculpas del caso si al terminar del programa nos quedan algún mensajito sin leer pero voy a leerlos rápidamente antes de improvisar unos versos a la paisanada que es la prendida a esta hora de la noche ¿cómo estás Diego? después de una hermosa tarde se vino el frío decía Alice González ¿cómo estás? frío por acá en Toledo Canelones saludo Nancy, Marce y Rodri Ferretería de la Ruta presente como siempre un abrazo grande para ellos Silvia Verdun desde Las Piedras Canelones buenas noches Diego desde Las Piedras aquí ahora muy frío che, si se vino paa todo dice dice pensaste el horóscopo astrólogo claro porque el otro día estuvimos este volaseando un poco viste con el tema de los horóscopos hablando un poco de paa y bueno ¿qué va a ser? saludo Diego mucho frío besos a la niña nos dice Sonia Núñez un besote Sonia querida a Raúl de los Santos un abrazo grande un abrazo Diego nos decía Julio Núñez de Tranquera José Azizi dice buenas noches Fogón de la Patria Grande comentario aparte los rosales tienen espinas pero dan hermosas flores es verdad es verdad sí dice Raúl de los Santos vas a venir te tomo la palabra dice invitándome públicamente para mañana al mediodía bueno vamos a ver vamos a ver Raúl capaz que en una de esas te sorprendo no te prometo nada pero capaz que en una de esas me caigo como peludo regalo a tu rancho che y hacemos una transmisión Giovanni Ferreira decía desde Brasil buenas viequitos te saludo hermano viejo dice Alí González me haces reír Diego con tus cosas dice bueno es la idea es que ustedes se entretengan también ahora lo voy a llamar al amigo Luz Aurora Campos desde Paysandú saludos un abrazo grande bendiciones Diego muchas gracias Aurora Ubaldo Federico apareció mirá buenas noches al gran fogón de la patria grande buenas noches Diego cariño para los paya la paya ahora Ceci está acá atrás pero no quiere salir mañana sale al aire saludos te manda Ubaldo un abrazo a don Luis y a toda la audiencia a todos manda un besote mi hija Cristian Silva buenas noches Diego acá escuchando y trabajando de aquí mis saludos a vos y a la audiencia ven insistentes estoy al aire ahora sí acá escuchando acá ando trabajando y escuchando este fogón que me trae la tradición como si fueran mis pagos y acá te dejo un halago gracias por tu gran programa que lo escucho de mañana cuando lo pierdo en la noche con el mate bajo el porche me siento allá en la campaña loco viejo Cristian Silva querido un abrazo grande estamos escuchando Marcelo, Nancy y Rodrigo aquí en Toledo gracias Nancy abrazo a la familia a ver dice Giovanna Ferreira Giovanni Ferreira muchas gracias hermoso programa buenas noches a todos soy de estancia vieja Río Grande do Sul que lindo buenas noches un abrazo gracias lindo el programa de hoy nos decía Ubaldo muy buena la payada decía Liz gran payada dice Marcelo de Ferretería de la Ruta dice siempre siguiendo a la patria gaucha desde el Facebook nos decía Ubaldo Federico gracias Jessy te dice Ubaldo bueno si nos queda algún mensaje sin leer bueno vayan a disculpar el caso mañana el amigo Raúl de los Santos creo que pero vamos a hacer varias invitaciones a ver yo hago un tour en la radio para que ustedes entiendan los fines de semana suelen ser sábado y domingo suelen ser programas muy habituales para los payadores bueno nosotros salimos todos los días pero los sábado y domingo suelen haber muchos programas de payadores porque la gente está en la casa porque la gente escucha entonces los sábados de mañana tienen a las 6 de la mañana en radio emisora del sur 1290M el programa de mi amigo y colega Gustavo Núñez 1290M payadores y no olvido se llama el programa de 6 a 7 después a la tarde bueno hay varios programas que difunden en los payadores pero concretamente conducido por payadores también tenemos bueno Julio Guillermo Martínez mañana a las 10 de la mañana va a estar en Radio Continental de Pando a las 10 de la mañana programa muy lindo mientras tenga la vida hay que escucharlo el colega Julio Guillermo Martínez con Carlitos Montero a las 10 de la mañana a las 12 y media creo que Raúl de los Santos va a estar este transmitiendo bueno su 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 programa ¿no? por decirlo de alguna manera junto a Facundo y capaz que en una de esas lo acompañamos ¿eh? y no se me olvide que mañana estamos a las 15 y 30 ¿eh? saliendo para Radio América por la 1450 AM a ver a ver a ver a ver hermosa esa ya la hemos leído me encantó la payada Diego un gran saludo dice Mirta de Timbollá muchas gracias Mirta linda payada que topada lo felicito decía Hugo Vivas desde Rafael a Santa Fe Adolfo Quintana apareció nuestro amigo por acá estoy Diego si se me complicó hoy buen domingo payador gracias Adolfo Quintana ¿eh? gracias Ya llega el punto final, poniéndole el broche de oro Audiencia te conde coro desde mi cuna oriental Y que llegue a cada cual en homenaje a esta porosa Gracias mi gente amistosa por compartir el programa Y alentar siempre la llama del fogón de Diego Sosa Saludando a los colegas, cantores, recitadores También a los payadores por Hidalgo y Santos Vega Si el que saludo no llega Por los criollos, por los gringos quisiera ser un distingo Honrando mi tradición y hacerles la invitación pa' que escuchen el domingo Mañana enciendo el fogón, quince y treinta es la hora Radio América emisora que transmite en la ocasión Honrando a la tradición, llegando a todo el país En el musical matiz, con mi canto improvisado También con el recitado de mi amigo, Pulfo Luis Mañana con mi pichona, calves cantemos un verso Llegando hasta el universo, como a las paisanas son Si es que el canto se pregona, desde el alba hasta el ocaso Milongueando en un chirlazo y en una reminiscencia Siempre canto por la audiencia pa' estrecharle un fuerte abrazo Queda el agradecimiento en la noche sabatina Por Uruguay, Argentina, por Chile, Brasil Resiento que haya audiencia y cuento en ciento Con un mensaje fecundo, por esa amestad me inundo Lo más cariñosamente Y agradezco a los oyentes que escuchan en todo el mundo El sonar de mi guitarra pone el tinte musical Y aquí en mi tierra oriental tanta nostalgia me agarra Cantando como chicharra Con esta viola templada por la gente congregada Claro me puse a pensar Mañana habrá que escuchar quizás a otra panada Pues si tengo algún colega Me gusta a mí el contrapunto Puesto si lo encuentro junto Voy defendiendo mi brega Es claro que Santos Vega Se encarna dentro de mi alma Y me rebrota en la calma Siempre el verso improvisado Cuando escucho entusiasmado de la gente Tibias palmas Bueno mi gente me voy Ya no los quiero aburrir Ya es la hora de partir Y así mis versos le doy Transformado en un convoy Así encendido este fuego Del fogón que ahora despliego Por nuestra raza paisana Y nos espera mañana El fogón de sus abiegos Bueno gente linda Me fui Me fui Vamos a entrar a salir Dijo uno Bueno Manda saludos mi hija Jessica El abrazo para todos Y gracias Y gracias Gracias Mil gracias Por participar En esta Forma tan Especial Interactiva Y tan Comunicativa Con los queridos hermanos Americanos Y oyentes En todo el mundo Mañana no se me olvide Gente A las 15 nos conectamos En Radio Es decir En Facebook 15 y 30 Radio América 1450M www.cx46.com Una edición similar a esta Pero dominical A la tarde Para ponerle Una copla payadora Al fogón de la patria grande Entonces mañana Los espero para seguir Haciendo patria Vamos arriba Chau chau